Sin importar la edad, todo aquel que se interese por las curiosidades del universo tiene en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, un espacio abierto al conocimiento y la exploración. Se trata de la Feria de la Ciencia, dedicada este año al satélite natural de la Tierra, la Luna. El evento ofreció talleres y muestras explicando muchos comportamientos de la Luna y de los grandes viajes espaciales. Estamos aquí celebrando los 50 años de la llegada a la Luna, de la llegada física, del primer alunizaje del ser humano. Y esa es la razón por la que se hizo este Tianguis de la Ciencia, que se llama Festival Mestli Luna. Uno de los talleres más concurridos fue el de las fases de la Luna, demostradas con obleas y galletas de chocolate. Pero sin duda, para los más pequeños, lo mejor era el final. Están súper emocionadas. Digo, son dos niñas y están súper emocionadas. Están, sobre todo, viendo toda la parte de la ciencia, de la parte de cómo es que los organismos están en algún... Bueno, en todos lados, cómo se generó la Tierra, cómo viajó el hombre al espacio, a la Luna. Además, los visitantes pudieron ver muy de cerca un traje auténtico de astronauta utilizado en una misión espacial reciente. Tenemos en muestra un traje espacial ruso, de manufactura rusa, que fue utilizado por el astronauta Chris Hadfield, comandante de la estación espacial, en su tercer vuelo al espacio, que subió con la nave Soyuz. Esto fue en el 2013. Este próximo 20 de julio se celebran 50 años de que el hombre pisó por primera vez la Luna, una hazaña por la que se recuerda al astronauta Neil Armstrong y a la misión Apolo 11. Desde entonces, la ciencia se ha enfocado en descubrir y conocer más sobre el comportamiento del universo. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. 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 Gracias.